Señor concejal representante del Ayuntamiento de Linares, don Joaquín Raúl Sánchez, reverendo señor don Sebastián Pedregosa, conciliario de esta agrupación, hermano mayor de la ilustre hermandad y cofradía del Sagrado Descendimiento de nuestro señor y María Santísima de las Penas, don Rubén Rodríguez, señor don Juan López Jiménez, autor del cartel de la Semana Santa de Linares 2018, juntas de vocales de la agrupación, hermanos mayores, cofrades linarenses, señores y señores y amigos todos de Linares, sean bienvenidos. Atrás quedó la Navidad, tiempo de dar y recibir. Ahora, con este nuevo año 2018 que acabamos de estrenar, comienzan unos meses de actividad cofrade que ya llega a la cuarema, tiempo de pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Otra vez, un redoble de tambor nos acelerará el paso para poder ver las cofradías que transcurren por las calles de nuestros Linares. Una vez más, el encaje negro velará la belleza de nuestras mujeres. Una vez más, las saetas se lanzarán como dardos clavándose como puñales en nuestras vírgenes dolorosas. Dios te salve, Linares, que en esos días de nuestra Semana Mayor te haces Jerusalén pasional. Dios te salve, Linares, que el mismo Dios viene a derramar su sangre por tus calles y su madre, su madre quebrantada, lo verá pasar silenciosa. Dios te salve, Linares, que en una nube de incienso elevarás tus oraciones de llanto y quebranto a tu Dios redentor. Dios te salve, Linares, que nuestro olfato ya percibe olor a cera e incienso. Dios te salve, Linares, que corre el aire y extienda por todo Linares entero ese aroma tan intenso y en la retina se plasme la belleza de un misterio. Dios te salve, Linares, ya no pueblo que las calles van volando cada noche y al paso de un Dios que muere y de una virgen sin norte. Dios te salve, Linares, época de cornetas, de lirio y de claveles, de costales y martillos, de sueños y de placeres, de fervor y de pasiones, de madrugas y calles llenas, de túnica y colores, de emociones y de penes. Dios te salve, Linares, que la alegría vuelva a tus calles y que abunde el trabajo en tus gentes tan singulares. Antes de presentar el cartel, quisiera hacer llegar a todos los que hacen posible nuestra Semana Santa mi más sincero reconocimiento de gratitud y de admiración, porque son ellos realmente los protagonistas. Cofrades, penitentes, mantillas, soldados romanos, costaleros, horquilleros, músicos y tanta gente anónima que pone su trabajo para hacer realidad la puesta en escena de esta catequesis plástica que es nuestra Semana Santa. La agrupación se siente muy satisfecha con el concurso fotográfico, ya que ha aumentado la participación de fotografías presentadas. Como está estipulada en las bases, se van a entregar tres premios. Tercera categoría, la portada de la separata del pregón 2017. Fotografía realizada por don Gregorio Cózar Garrido. Y segunda categoría, portada de la guía oficial de horario itinerario de la Semana Santa 2018. Fotografía realizada por don Pedro Jesús Ibañez Cózar. Y ahora vamos a descubrir... La fotografía de arriba, la guía oficial de horario itinerario, la de abajo, la separata del pregón, del año pasado. Señor y María Santísima de las Penas, siendo el autor del cartel, don Juan López Jiménez. ¿Qué os voy a decir de Juan? Conocido por todos los linarenses, aunque más valorado fuera de nuestra ciudad que dentro, tanto por sus trabajos artísticos como por sus facetas de vestidos de vírgenes. Es una persona muy entrañable para mí, ya que la llevo conociendo y tratando durante más de diez años. Orgullosa de su trabajo cofrade, pero sobre todo cuando realizó la pintura y cartel allá por el año 2011, en la que yo misma fui protagonista. Colaborador con la agrupación realizando diversos carteles, entre ellos de la procesión de la misericordia. Ganador en el 2015 y en el 2017 del cartel oficial de las glorias de Linares. Y con ustedes, Juan López Jiménez, que vamos a descubrir el cartel. Gracias. 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 Cuando las cosas se desean de corazón, el universo fluye y las concede. Sin saberlo, en el lejano norte me esperaba una estrella distinta a todas las estrellas que conocía, pero no por eso iba a quererla menos que a esas otras estrellas tan hermosas que vivían en el sur. Qué extraños son a veces los deseos de la divinidad. Dejaba en manos de un principiante una imagen complicada en todos los sentidos. Pero allí estaba, al abrir el cajón de madera, mirándome con sus extraños y grandes ojos. Y desde ese momento, su corazón ya no tuvo siete espadas. Tuvo una más, compartida, la del flechazo que sentimos ambos. Y cuánto dolía esa espada cada vez que escuchaba cómo se criticaba su aspecto, personas que decían querer mucho a la Virgen. Porque para mí era tan especial que terminó por no importarme. Entonces, cuando decidiste convertirte en la que eres ahora, justo cuando no lo deseaba, me regalaste a mí y a toda tu hermandad tu nuevo aspecto de retablo añejo, de espiritualidad intemporal. Abrías aún más tus enormes ojos verdes y volviste a Linares con el torre de marfil, como si no hubiera pasado nada. Y han pasado 25 años. Personalmente, aprendí los hechizos y encantamientos barrocos de las telas contigo. Autoridades civiles, religiosas, cofrades y amigos, muy buenas noches. Quizás les sorprenda que no parezca estar hablando el Juan dibujante y diseñador profesional, autor del cartel, en pos del Juan vestidor. De nada serviría hablar de técnicas pictóricas recitadas mecánicamente y de cómo he hecho la composición y el arte final. De cuántas técnicas usé. Pero es que en este cartel hay tantos alfileres como trazos de lápiz. Hay tantos pliegues como horas de trabajo. ¿Para qué decir cómo está hecho el cartel si un cartel está hecho de sentimientos? Y una vez descubierto, todo pasa a un segundo plano. Todo eso son detalles secundarios. Está hecho de momentos irrepetibles y de mucho amor. Por lo tanto, mezclen al Juan vestidor con el Juan dibujante, porque en este cartel están los dos. Los que nos dedicamos al mundo del arte no podemos expresar cómo fluye una idea. Antes de realizar el aspecto final de esta obra, realicé un retrato original. Tenía claro que me iba a presentar al concurso y quién iba a ser el centro de mi obra. No podía ser otra. Comencé a trazar formas en el soporte elegido. Miles de trazos empezaron a darle forma a su mirada inconfundible. Y una vez que los lápices me ayudaron a crearla sobre el papel, todo lo demás vino rodado. Las texturas de fondo creadas en pinturas aguadas, el nazareno de la capa al viento, realizado con un puñado de trazos muy sueltos. El misterio que aparece tímidamente casi velado por el tocado de la señora. Todo debía acompañarla, pero nada debía estorbar a la presencia luminosa de la Virgen. Me hace mucha gracia cuando algunos amigos cofrades me tienen en su móvil como Juan Penas. Y es que ella fue y es todo en mi vida cofrade. Muchas dolorosas están a mi cargo a día de hoy. Pero qué decir del lirio de azabache que vive en Santa Bárbara, la que la consuela más mantillas que a ninguna. Otra vez me quedo sin palabras para describirla. Cuánto sabemos el uno del otro. Por eso sé que mis otras hermandades no se enfadan cuando habla así de la madre del Dios que desciende, de la reina dolorosa del antiguo barrio minero, eterna compañera de la cruz. Quiero acabar mi presentación agradeciendo a esta agrupación que haya dado la oportunidad a otras artes y a otros artistas a la hora de plasmar nuestra Semana Santa. Porque tan válida para un cartel es la técnica fotográfica como la pictórica, como el dibujo, como cualquier herramienta que sirva para hacer belleza y transmitir. De eso se trata. Y a todos ustedes agradecerles su presencia, esperando que mi obra les haya gustado. En ella están, aparte de todos los elementos descritos, muchos años de trabajo, de aprendizaje, de errores y de aciertos, siendo siempre yo. Aunque además hay un elemento invisible que deseo descubran en cualquier rincón de él. Y ese es todo el cariño que tengo a este mundo cofrade, que no siempre es de Oropel, pero que vale la pena vivirlo. Créanme, lo mejor de ser artista es dar felicidad a las personas con lo que sabes hacer. Esa satisfacción personal no se paga con nada. Dios te salve María, el Señor es contigo. A ti, señora, que una vez me diste este regalo sin precio de ser vestidor, déjame agradecértelo, haciéndote reina de nuestro cartel de Semana Santa. Mujer, aquí tienes a tu pueblo. Linares, aquí tienes a tu madre dolorosa. Que así sea. La palabra al hermano mayor de la Cofrada del Descendimiento, don Rubén Rodríguez. Quiero leerle el currículo de Juan, aunque no está todo, pero hemos recopilado lo más importante. Juan López Jiménez nació el viernes de Dolores de 1967 en el Hospital de los Marqueses de Linares de nuestra ciudad. Pero para el mundo cofrade fue en el año 1992. Siempre se sintió atraído por el dibujo, en su vertiente del retrato como autodidacta. Y justo ese año comienza su estudio de arte, finalizando los cinco años más tarde. Paralelamente, la hermandad del Descendimiento le encargó que plasmase la idea de un supuesto paso que iba a procesionar tras el misterio del Descendimiento. Juan presentó un boceto, en el cual había una dolorosa arrodillada en un calvario con la Santa Cruz a su espalda. Y ahí empezó todo. La hermandad del Descendimiento le dio la oportunidad que tanto había deseado para ser vestido hace ya 25 años. Después empezaron a llegar más obras, tanto de dibujo como de cartelería y de diseño de lo más variopinto, para hermandades y de otra índole. A destacar el cartel de la Feria de Linares de los años 2004 y 2017 y Feria de Baeza 1994. Y por destacar premios en cartelería de Semana Santa, mencionar los carteles oficiales de Jodas 2011, Vilches 2013, Viveiro en Lugo, primer premio en 2014 y 15 y tercer premio en 2016. Y en Lorca y Murcia en el año 2016, al que hay que añadir el que hoy presentamos. Paralelamente, otras cofradías empezaron a confiar en la delicada labor de vestidor de sus imágenes titulares marianas. Hasta el día de hoy, un total de 20 imágenes de Nuestra Señora, entre Linares, la estación Linares Baeza, Vilches, Baeza, Rú, Úbeda, Jodas, Jaén Capital y Viveiro en Galicia. Enhorabuena, Juan. Buenas noches y por supuesto agradeceros a todos la presencia en el día de hoy aquí acompañando a la hermandad del encendimiento. Un día muy importante que después de 14 años pues la hermandad tiene la oportunidad de volver a ser la que representa en un cartel la Semana Santa pues en este año 2018. También agradecer a don Sebastián por acompañarnos, a Joaquín Robles, Mariprovi. Y a ti, Juan, pues hay que decirte, que no te haya yo dicho ya antes, agradecerte de una manera infinita pues el cartel que nos ha regalado, no solo a los que estamos aquí, ni a la hermandad, sino a toda tu ciudad. Y pues la Virgen de las Penas, yo sabía que iba a ser un papel fundamental en el cartel de este año en el que ha realizado tu llave de plata, como tú lo has llamado siempre, que te abrió las puertas de la Semana Santa. Y pues ha tenido la oportunidad de ser ella un papel muy importante en el cartel y estamos todos pues yo creo que va a ser que a todo el mundo le va a gustar o por lo menos creemos que representa pues un Viernes Santo, una tarde de Viernes Santo, una tarde de pena, de la hermandad muy de negro. Y pues también, por supuesto, agradecer a Pedro Ibañez y a Gregorio Cozar que siempre han ofrecido a la hermandad de forma desinteresada su trabajo y que siempre pues lo hemos podido utilizar para diferentes cosas que la hermandad ha necesitado. De verdad que muchas gracias. Y también a ti, por supuesto, Juan, una vez más. ...pasarse por esta casa, porque aquí siempre nos separa sorpresas. Y esta noche, no solamente para esta casa, sino de cara a lo que es nuestra ciudad de Linares, pues tenemos la sorpresa de la aparición de este cartel en el cual destaca pues esta dolorosa, como es la Virgen. ...para nosotros es la primera penitente y la primera en el sacrificio y la primera en el ara de la cruz, junto a su Hijo Jesucristo. Por tanto, automáticamente ya se convierte en lo que es un cartel catequético, porque enseña, educa y despierta y hace madurar la fe. ...para nosotros es muy trascendental e importante que la Semana Santa de Linares cuente siempre con este cartel, que es la respuesta no solamente al prestigio de un gran artista como es Juan, a quien damos la enhorabuena, sino que al mismo tiempo supone para nosotros la representación digna, digna de una ciudad que es cristiana, que celebra esta Semana Santa callejera y que enseña y educa a lo que es la fe. En estos momentos claves de todo el discurso de Juan, me ha parecido interesantísimo la frase última y final, porque es verdad que nosotros tenemos aquí una auténtica pasión. Y la pasión se sobrelleva mejor cuando hay una madre por medio. Por eso pedirle muchísimo a la Virgen de los Dolores, como ha dicho Juan, aquí tienes a tu pueblo, pues que las cosas se remedien y que vayamos hacia adelante, que no perdamos el entusiasmo, la alegría y el ánimo, que lógicamente nos provoca nuestra misma fe como cristianos, que luchamos y peleamos porque las cosas mejoren socialmente. Pues estos son nuestros gratísimos deseos en nombre de la Iglesia en Linares y que rezaremos para que esto sea una realidad que la vivamos todos palpitando. Que contemplemos en este cartel a la Madre, que nos ama, que nos quiere y que nos lleva también a Lara de la Cruz para estar junto a ese Cristo que lo veremos otra vez de nuevo por nuestras calles, muriendo y ofreciéndose por toda la humanidad. Pues buenas noches y muchísimas gracias. Al Mundo Cofrade de Linares es la primera vez, efectivamente, y quiero agradecer a la agrupación la invitación que hace al Ayuntamiento al cual represento esta noche aquí. Sé que tenéis, lógicamente, desde el domingo de resurrección hasta empezar ya vuestro trabajo para el próximo año. Yo solo espero, deseo que el trabajo que habéis hecho durante todo el año se vea reflejado en esa Semana de Pasión y que desde el Ayuntamiento de Linares, como no puede ser de otra manera y siempre vengo de lo haciendo, aunque no haya venido nunca aquí, desde el área de obras, servicios y tal, pues procuramos, lógicamente, estar a la altura y facilitar todo aquello que sea necesario para que la Semana de Pasión se desarrolle en Linares como una de las mejores de la provincia, como así debe de ser. Quiero felicitar a Juan por ese cartel y a todo el Mundo Cofrade de Linares y espero de verdad que todo se desarrolle con la total normalidad y que veamos una buena Semana de Pasión. Muchísimas gracias por estar aquí en nombre del Ayuntamiento de Linares. Juan, seguí animando para que el año que viene, a ver si lo volvemos a ver por aquí y desde este momento pues comienza el concurso artístico para la Semana Santa 2019, siendo protagonista el año que viene la hermandad del Santo Entierro de Cristo. Las bases ya para presentarse al concurso ya se publicarán más adelante en nuestra página web. Y darle también la enhorabuena a Rubén. Tenemos un cartel de Semana Santa estupendo, muy distinto a todos estos años. Hacía muchos años que no era la protagonista, no era nuestra madre, no era una dolorosa, no era la virgen, casi siempre han sido los cristos y enhorabuena a los tres. Muchísimas gracias por su asistencia y hasta el próximo evento. Gracias. 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 Gracias.